La pareja que hará ingreso a esta conferma de los dos luchadores más importantes a nivel nacional. Ambos denominados los más rápidos en la lucha libre son Montoya y Eva Valeriza. La pareja que hará ingreso a esta conferma de los dos luchadores más importantes a nivel nacional. Los hijos pródigos de la lucha libre nacional. Bastián Chávez y Uwe. La pareja que hará ingreso a esta conferma de los dos luchadores más importantes a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así es, el hijo pródigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.